El carguero ruso Progress MS-08, cuyo lanzamiento fue abortado en el último momento el domingo pasado, despegó hoy rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento de la nave automática que transporta equipos con combustibles y alimentos para los tripulantes de la estación fue efectuado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Está previsto que la Progress se acople con la plataforma orbital el próximo jueves, ya que aunque inicialmente el plan de vuelo del carguero ruso contemplaba su llegada a la estación el mismo día de su despegue tras dar solo dos vueltas a la Tierra, su itinerario tuvo que ser modificado debido al aplazamiento, provocado por un fallo del ordenador del cohete portador. Se trata de la segunda vez en cuatro meses que el lanzamiento de una Progress no se efectúa en el primer intento, igual situación se produjo con la nave anterior de la serie, la Progress MS-07, en octubre del año pasado. La Estación Espacial Internacional, un proyecto de más de 150.000 millones de dólares en el que participan 16 países, está integrada por 14 módulos permanentes y orbita a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra.